de San José de Oduro y de todas las disciplinas. ¿Cómo te va Arturo? Abrazo grande, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenido al CD7. A ver, lo de San José, Eduardo Villegas, que va con todo. San José que va en la levantada, Diestrongues que también tiene un resultado positivo en Copa Libertadores de América. Arturo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Superche, muy buenas noches. Y si bien lo decías, un plantel de San José que ya tiene todo listo para enfrentar en esa oportunidad el equipo atigrado. Solamente dos variantes. Mario Bando, que no llega a este compromiso por el tema de su lesión después de ese partido de la Copa Sudamericana. Y Víctor Hugo Melgar, quien salió expulsado en el anterior compromiso. No son las dos únicas bajas. En reemplazo ingresaría Javier Sanguinetti, como también estaría Galindo, Samuel Galindo. El plantel ya prácticamente lo tiene definido. Por otra parte, hoy estuvieron a la espera también de que se les pueda cancelar. Se les prometió por parte de la dirigencia. Es así, hoy en horas de la noche se les va a cumplir. La dirigencia, te digo, que en esa semana ha trabajado ardo. Ardo, un ardo trabajo porque se viene también en la jornada de domingo, en la jornada de lunes, el aniversario. 76 años que cumple la institución de la vea azulada entre tropiezos, entre tropezones. Ya hace dos gestiones atrás, fueron malos dirigentes. De a poco Martínez ha intentado sacar a flote esta situación. Se viene por ahí una deuda con cosillos. Son situaciones que pasan dentro del plantel de San José, que de a poco se ha ido subsanando dentro de lo que ha sido esta gestión de Wilson Martínez. Vamos a reflejar que es lo que pasa con San José. Ya cerró prácticamente las prácticas pensando en ese compromiso frente a The Stronger. El plantel de San José cerró prácticas con miras a su compromiso frente a The Stronger. Y ya enfocándonos en este buen partido que tenemos, va a ser importante cómo lleguemos, concentrados, mentalizados. Sabemos que The Stronger está ahorita motivado porque viene de ganar el partido de Libertadores, su primer partido y bueno, eso hace que sea lindo este partido para nosotros, para ellos. Son conscientes que será un partido complicado por el buen momento que pasa el equipo atigrado. De hecho que va a ser complicado porque sabemos que The Stronger está ahí arriba y nosotros no nos queremos alejar de eso. Ganando acá en casa, creo que va a ser importante luego lo que se venga. Queremos sin duda alcanzarlos, queremos ser protagonistas también estando ahí arriba. Sí, tenemos un partido complicado, difícil. Ayer lo vimos jugar a The Stronger. Es un equipo muy bueno que tiene buenos jugadores en todas sus líneas. Así que bueno, tenemos que cuidar mucho eso, pero nosotros estamos de local y vamos a buscar su mano. Tanto para Ramallo como para Jair Torrico. Hizo un partido especial por su pasado en el Tigre. Sí, es especial porque ya saben, yo comencé ahí. Tantos años, compañeros que conozco hace mucho tiempo y bueno, va a ser un lindo encuentro. Sí, siempre es especial jugar contra el Tigre para mí. Pasé seis años allá, donde se consiguió muchas cosas, muchos títulos. Pero bueno, hoy estoy acá en San José, estoy feliz acá. Por otra parte, esperan darles una alegría al club y a toda la hinchada en su aniversario. Sí, sería lindo una victoria para dedicar a toda nuestra hinchada. Esperemos que se desita el día domingo, que pueda llenar el estadio. El club de San José que en esta oportunidad puso 16.000 entradas a la venta. No espera que se revente también el monumental Jesús Bermúdez. Cambiamos de tema y vamos a reflejar el panorama de la Livo Basket que ya comenzó la anterior semana. En la presente jornada se está jugando ya la tercera fecha, donde Alemán está visitando en esta oportunidad a Cochabamba. Se está enfrentando a San Simón. Mañana se va a enfrentar también al plantel de Plaza de Quillacoyo. Y bueno, por otra parte, el plantel de Caraceita en la jornada de mañana se va a estar enfrentando a Tennis Club de La Paz, en la cual va a ser su tercera presentación. Espera también tener un buen resultado. El plantel de Caraceita cerró prácticas con miras a su compromiso frente al plantel de Club Tennis La Paz, cumpliendo la tercera fecha. Sí, sí, ya, bueno, hoy estamos trabajando un poquito los sistemas, más que nada también para que la refuerza que nos llegó, si la cubana pueda más o menos ponerse al tanto de lo que estamos haciendo. Así que nada, trabajando un poquito con ellos. ¿Ya se estudió al rival y esperan obtener la victoria? Nada, creo que tenemos que estar muy intensos defensivamente. Tienen un lindo plantel, pueden atacar el aro, pueden tomar tiros de afuera. Son un equipito bastante completo. Así que nada, creo que defensivamente no podemos fallar y creo que la clave va a estar ahí. Sí, queremos seguir en la punta. Y mejor si ganamos de visitantes, ya los siguientes partidos son en nuestra casa y no podemos permitir perder. Si bien ganaron un partido, aún tienen que corregir distintos errores. Dentro del plantel. Corregir, tenemos que corregir muchas cosas, muchas, muchas. Tanto defensivamente como ofensivamente también. Pero nada, la realidad es que llevamos también muy poco tiempo de trabajo. Recién ahora son dos semanas que estamos trabajando. Y creo que dentro de todo las chicas se están adaptando bastante bien a lo que yo les pido. Sí, tuvimos muy poca preparación y creo que hicimos un buen papel con eso. Ahora ya estamos todas completas y creo que ya estamos engranando como equipo. Nicole Rojas, por su parte, espera dar todo de sí para traer la victoria a casa, ya que conoce imperfección al rival. Claro, es mi ex equipo. Entonces yo más o menos ya las conozco, sé cómo juegan. Y creo que también va a depender mucho de nuestros refuerzos. Porque ya las nacionales más o menos sabemos cómo controlarlas. Bien, ahí hay el informe correspondiente del plantel de Caraceta. Cambiamos rotundamente de tema y vamos a referirnos a los Juegos Suramericanos. En esta oportunidad Sebastián Robles, un tenkondista orueño, se va preparando para lo que va a ser el último tope de control que se va a realizar este próximo 31 de marzo, en la cual buscará ingresar a la selección boliviana que representará en este evento. El tenkondista Sebastián Robles se va preparando para el tope definitorio este próximo 31 de marzo, en donde buscará ingresar a la selección boliviana que participará en los Juegos Suramericanos. Sí, venimos ya prácticamente desde el mes de febrero pensando en lo que iba a ser el tope definitorio. Somos tres en los que estamos definiendo prácticamente mi categoría, que estamos casi codo a codo. Y es por eso que se va a hacer un tope definitorio en mi categoría. Son muchachos que conozco de Tarija y de Sucre, que los conozco desde hace años bastante tiempo y ellos también me conocen a mí, eso lo hace más complicado todavía. Está planificado que se va a llevar el 31 de marzo. Por parte de su entrenador personal, dio a conocer que ya van trabajando durante un año para realizar una buena representación en dicho evento. Sí, la situación con Sebastián ya vamos trabajando oficialmente con la federación desde hace un año y más, ya que se tenía planificado hacer una preparación desde un año completo del año pasado. Él ya estaba el año pasado dentro del grupo de seleccionados para el Oso de Sur, con quienes hicieron una serie de tres campamentos el año pasado, realizados en Santa Cruz a cargo del Comité Técnico de la Federación, donde gracias a las capacidades de nuestro competidor, estuvo hasta el segundo campamento como el mejor puntaje a nivel general de todos los deportistas de Bolivia y hasta el tercer campeonato de campamento él era el mejor en su categoría y el segundo mejor a nivel nacional. Para intensificar su trabajo, Robles estará apoyado por un entrenador venezolano. Se trata del maestro Ángel Duarte de Venezuela, es entrenador nacional universitario de la selección de allá y ha venido aquí a apoyarnos. Bien, seguimos hablando del panorama de los Juegos Suramericanos, pero en esa oportunidad no con gratas noticias. Recordemos hace dos semanas atrás aproximadamente, la deportista Darlin Busto sufrió un accidente de tránsito, en la cual ella estaba realizando su práctica rutinaria, en todo caso pensando en lo que van a ser estos Juegos Suramericanos. Lásimosamente una movilidad la atropelló, la cual la dejó prácticamente en estado de coma. De a poco fue saliendo de esta situación y ahora se encuentra estable, no totalmente recuperada, pero se encuentra en mejores condiciones. La atleta Darlin Bustos, que tenía que participar en los Juegos Suramericanos y quien lastimosamente sufrió un accidente el pasado 26 de febrero, va recuperándose favorablemente. El fruto es de que mi hija está recuperando día a día, ella ya no está en terapia intensiva desde hace una semana, ha estado 7, 8 días en terapia, luego ya está, ahorita sigue internada en la clínica San Agustín, pero ya está en una sala común. El doctor nos ha indicado que las 24 horas tiene que estar un familiar al lado, entonces nosotros estamos haciendo eso, ella ya está recuperando, ya habla. Bustos espera poder contar con el apoyo económico de las autoridades, ya que la deuda es muy fuerte. Sabemos que Darlin Bustos el año pasado, todo el año, todo el año, el año pasado ha estado, la mitad del año ha estado en China, ha ido a los bolivarianos de Colombia, ha ido a correr a principios de año a Perú, o sea, siempre ella ha estado al servicio, como deportista, al servicio del país. Yo estoy confiado en que nuestro ministro, nuestro estado, por algo ha dicho nuestro presidente que se pone a disposición de la familia, yo estoy seguro que nuestro ministro se va a manifestar, nuestro presidente se va a manifestar y estamos a la espera de esto. Por otra parte, ¿se llevará adelante una quermés para recaudar fondos? Sí, la Asociación Departamental del Ciclismo, los ciclistas, el Servicio Departamental del Deporte, están convocando aún, estamos convocando y estamos llamando a la solidaridad, estamos haciendo una quermés este día domingo en la Plaza del Ciclista. ¡Gracias! ¡Gracias!